Música Miércoles de último día de trabajo para uno que conocemos Señora mía, en primer lugar no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a Junios, en Noticieros Digital de Kato Media veamos los titulares El último día, Guillermo está cerrando el kiosco presidencial y toma decisiones de última hora Y aquí les dispara contra sus críticos, el alcalde de Guayaquil desestimó la crítica por su ausencia en el Mashipalusa Y llamó a ciertos compañeros lámparocitos Y el Dani va anunciando sus cambios, a 24 horas de agarrar el gobierno, mientras tanto Expreso le juega sucio a la First Lady ¡Qué hermoso es el último día de trabajo! Música Si no pregúntenle a Guillermo Lazo, hoy es el último día de trabajo del presidente Y como no podría ser de otra manera, esta firma que firma cosas a última hora Anoche se dio el lujazo de firmar una concesión de las hidroeléctricas al sector privado por nada más y nada menos que 25 años Y hoy, sí, hoy, terminó de cederle la construcción del quinto puente sobre el río Guayas a Aquiles Álvarez Y bueno, seguro ustedes estarán diciendo, oigan, pero es el presidente, está bien que firme cosas Y no estarían equivocados de no ser porque el mismo Daniel Novoa le pidió hace dos semanas que por favor no firme nada de última hora Ya que sabe que el estado financiero del país está más feo que piedrazo en la cara Pero ahora hablemos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez La miércolina, el enlace que hace Aquiles con su cualquier radio amiga cada miércoles Hoy dejó algunos temas de los cuales hablar, pero ninguno más importante como su respuesta ante las críticas recibidas por no ir al machipaluso Aquiles, fiel a su estilo, habló de su amor a la RC y de cómo en ese partido hay lamparocitos En la revolución también hay algunos que son bien lamparocitos Entonces no es cuestión de estar al lado de Luisa González Yo no tengo tiempo para andar pajareando ni lampareando en convenciones Lo que hay de estar escribiendo algunos que se dicen militantes Y están con una Coca-Cola de dos litros, dos fundas de cachito escribiendo todo el día y molestando todo el día Al menos queda clara una cosa, Aquiles es como el tío gruñón de la RC Si lo invitas, date por agradecido si es que no aparece para bajarle el ánimo al resto Yo soy un ogro Y al fin le toca al Dani ser presidente Muchas gracias afición, esto es para vosotros ¡Sí! Novo está con algunos líos, ya anunció que Saagia Moya no iría al Ministerio de Finanzas sino a Semplades Y por las mismas se está preparando para dejar listo su gabinete para mañana Ahora, todo esto mientras los medios de comunicación le sueltan la mano Así es, lo que alguna vez fue quien es la influencer que será primera dama Ahora es, la viña me bloqueó de su vida Entrevista exclusiva a Gloria Acosta, madre de la viña Así es, al parecer el Dani le van a llover de todos lados después de sus acuerdos legislativos Así que mejor se vaya agarrando fuerte Ok, esto sí, que no me lo esperaba Ustedes agárrense fuerte, pero nosotros síganos, suscríbanse, comenten y compartan este video Leemos todos sus comentarios siempre Y siempre sean buenos trabajadores así como este gatito Un abrazo y nos vemos el día de mañana ¡Gracias!